Este miércoles el Congreso mexicano expresó su preocupación por los hechos registrados en Nicaragua en torno a la detención de precandidatos a la presidencia y líderes opositores. María Esther Ordóñez con el reporte completo. Durante la sesión plenaria llevada a cabo en el Congreso de México, el senador Eduardo Ramírez dio lectura a un pronunciamiento aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En el escrito expresan preocupación por los hechos recientes en Nicaragua, así como a la detención de precandidatos a la presidencia y líderes de la oposición. Que la segunda comisión suscribió un pronunciamiento en relación con la situación en Nicaragua. La mesa directiva acordó adoptar el contenido del pronunciamiento y presentarlo a la Asamblea. El pronunciamiento es el siguiente. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su profunda preocupación por los hechos recientes en los que las libertades políticas, civiles y de libre expresión están siendo agredidas en Nicaragua. Agregan en el pronunciamiento que valoran la decisión de convocar a consultas al embajador de México en Nicaragua. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos para que el pueblo nicaragüense recupere los espacios políticos para la reconciliación, la paz interna y el respeto irrestricto a los derechos humanos al tiempo que se generen las condiciones para que la elección general del próximo 7 de noviembre se celebre de forma libre, legal, incluyente, transparente y pacífica. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión valora la decisión de convocar a consultas al embajador de México en Nicaragua para conocer el estado de las acciones políticas, políticas legales realizadas por el gobierno de ese país que han puesto en riesgo la integridad y libertad de representantes de la oposición, activistas y personalidades de la sociedad civil nicaragüenses. Por otro lado, Estifek Dujarit, el portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró este miércoles su preocupación por los arrestos de líderes opositores en Nicaragua y volvió a pedir la liberación de todos los presos políticos y medidas para asegurar que las próximas elecciones sean creíbles, transparentes y justas. A sus declaraciones agregó que es muy importante que las autoridades de Nicaragua respeten sus obligaciones de derechos humanos. María Esther Ordóñez, Acción 10.